Hello. La mía Angeline me acaba de recordar hoy por la mañana. Bueno, me acaba, no, me recordó hoy por la mañana. Que el 24 de abril del 2019 yo estaba presentando la novela que soy. Y yo se los he dicho muchas veces que para mí mis libros son como mis hijos. Y yo les tengo mucho aprecio. Y por supuesto la novela que soy vendía siendo mi primogénito. Y como a los hijos, que uno los quiere todos igual, yo también quiero todos mis libros por igual. Pero la novela que soy le tengo un cariño diferente. Porque fue el primero, fue mi primera experiencia sentándome, escribiendo algo largo. Uno requiere una concentración, otra, para sentarse a escribir una historia larga. Entonces aquí está la novela que soy. Les recuerdo que la novela que soy está a la venta en Amazon. Y la novela que soy habla sobre las consecuencias sentimentales de la emigración. Les voy a leer un pedacito. Voy a seleccionar una hoja random. Dice. Realmente, contrario a lo que muchos creerían, le agradezco a la vida, a Oscar, el profesor particular de matemáticas que apenas me enseñó y a mi mamá haber estado becada. Perdí muchos miedos y descubrí que era más fuerte de lo que yo misma pensaba. Se me quitaron pudores que luego no pude recuperar e hice amigos que aún hoy conservo. Su Lady es una de ellas. Somos una generación fragmentada por el exilio. La Sule, por ejemplo, está en Italia. A ella la recuerdo flaquísima, organizando nuestra taquilla. Teníamos solo una taquilla para guardar las cosas de tres. De ella, madre y mía. Su le ponía todo en su lugar. Era la encargada de distribuir la comida, de organizarla para que durara durante toda la semana, de mantenerla limpia, libre de bichos. Al mismo tiempo, me tendía la cama porque yo perfectamente podía dormir sobre el colchón pelado. Me tendía la blusa porque a mí no me importaba que estuviera un poquito arrugada. Era como la mamá gallina que conduce a los pollitos. Siempre nos estaba regañando. Pero no era refunfuñona y sinceramente me reía muchísimo con sus chistes. Varias veces, acostada sobre mi cama, estuve a punto de hacerme pipi de la risa o de que me botaran del albergue o me dejaran sin pase, mientras trataba de aguantar la risa durante la inspección de las siete de la noche. Su mamá guardaba durante todas las semanas el refresco de lata que le daban en el trabajo y luego Sule los llevaba a la beca. A veces teníamos la parte de abajo de la taquilla llena de refrescos, pues en el orden gastronómico de las flacas solo tocaba a uno diario o algo parecido. Un día, Madeleine y yo, pensando que la Sule no lo notaría, cogimos un refresco y nos lo tomamos escondidas en el baño. La muchacha no solo se dio cuenta de que faltaba una tropicola, sino que nos dejó de hablar hasta que se le olvidó que la habíamos traicionado. En el albergue vivíamos aproximadamente 72 muchachas entre 15 y 18 años. Estaba compuesto por tres cubículos separados solo por columnas de concreto, y en cada una de estas separaciones había 12 literas. Adolescentes diferentes, criadas de las más variadas formas, hijas de gerentes de tiendas, secretarias, abogados, médicos, deportistas, amas de casa, artistas, y en diferentes ambientes, plaza, vedado, el cerro, marianado. Vestíamos uniformes, pero las diferencias salían por encima de ellos. Estaban en los tenis, en los accesorios, en la comida que se llevaba, en las maletas de madera semanalmente, en la pasta dental, en los jabones y hasta en la ropa íntima. Ya en esa época había diferencias sociales y racismo en Cuba, aunque las autoridades se negaran y los maestros trataron de luchar contra ellas. Éramos niños a los que nadie obligaba a bañarse, lo único importante era cumplir con la norma del trabajo en el campo y no fumar en los pasillos, no tomar bebidas alcohólicas en los pasillos, y no estar con los maestros en los pasillos. Fuera de eso, casi todo estaba permitido. Esa unión de caracteres, de costumbres, de educación, de personalidades, tiene que haber producido cambios irreversibles en todas nosotras. En la beca me enamoré perdidamente, como casi todas las veces, de Ariel Urra, el novio de Ana María. Fue un amor complicado, compartido por obligación, pero nunca infiel, y esta es la parte en la que me sonrío. Vivíamos separados en dos bandos, H2, segundo albergue de hembras, y H3. En el primero dormí yo, y en el segundo dormía Ana María. Era una guerra solo de nosotras, que nuestras compañeras de albergue decidieron tomar como de ellas también. y Ariel en el medio, un tiempo con Ana y otro conmigo. Creo que nos quiso las dos, y en cada una encontraba cosas que lo ataban. Por ejemplo, Ana María fue su primera mujer, en la cama, y conmigo no podía pensar en ello. No mientras viviéramos aquella relación a pedazos. Sin embargo, yo era más libre, me reía de todo y era feliz. En ese tiempo también estuvo Jordanis, un muchacho con mil problemas de conducta, pero con un corazón enorme y un talento para dibujar que espero haya podido explotar. Jordanis estaba en mi aula, y se enamoró perdidamente de mí. Pocas veces he podido decir eso de Alkium. Pero como son las cosas de la vida, mi corazón pertenecía al que no me quería tanto. También por esa época intenté olvidar a Urra con Melvin, un niño lindo, algo manerado para mi gusto, que al cabo de los años terminó saliendo del clóset y declarándose abiertamente gay. En la beca, uno se enamora como solo a esa edad es comprensible, pensando que solo ese amor existe en el mundo, que luego de esos labios no hay nada más, que esa frase dicha mientras se baila en el patio del piso de tierra enviado por los mosquitos es la más bella que vamos a escuchar en la vida. A los 15 años, uno se cree grande, viejo, hecho y derecho, y comete errores en nombre del amor. De la beca, vi entrar niñas casi santas y salir muchachas de armas tomar. Conversé con vírgenes bajadas del cielo y luego con verdaderas expertas del arte del sexo. Había que estar segura de quién eras y de quién querías ser para no caer en el juego del colectivo, de lo que hacen todas. Yo decidí por elección propia, por el momento y el lugar, ser libre, feliz. En la beca se me metió el primero de varios insectos en el oído derecho. No sé qué tremenda suerte o qué rara disposición otorrina tengo para que esto me pase. Me llevaron en plena madrugada a una casa de madera a punto de caerse que tenía un letrero afuera donde se leía posta médica. Ahí dormían un médico y una enfermera. Me pidieron que me acostara en una camilla manchada con sangre y agua y terminé sentada en un pupitre de madera como los de las escuelas antiguas. Yo me sentía el bicho caminando y el médico me decía que era un simple olor de oídos. Me inyectaron una urogina en la nalga y me dejaron una hora esperando a que el dolor se me pasara. Al pasar la hora, y no hacía el dolor, el médico decidió tener en cuenta lo que yo le decía del bicho y me echó un ámpula de diacepam en el oído. Eso, que era lo más cercano a lo que realmente se usa en esos casos. A los dos segundos, mientras volteaba la cabeza, salía de mi oído derecho un pequeño escarabajo muerto y con las salas abiertas. Esa fue una de las tantas veces que mi madre debió irme a recoger para llevarme enferma a la casa. No sé si era conserva o una libreta donde anotaba todos los gastos de aquella época y eran muchos entre los viajes a Huira y los víveres con los que tenía que entrar de pase para no morirme del hambre en la escuela o de la infección por la falta de higiene que había en la cocina y en el comedor. Recuerdo otra vez que me pasé toda la madrugada hirviendo de la fiebre en la enfermería de la beca. Mientras la doctora dormía plácidamente al lado de un cuarto al que le habían puesto un muro para que contuviera ocho pulgadas de agua, que de alguna forma habían llegado allí y estaban criando mosquitos y otros insectos. Estaba el cuarto de la doctora, a su derecho el mío con otra cama vacía y a mi derecha el cuarto piscino lleno de ranas y larvas. Mi madre llegó al otro día a buscarme y cuando se paró en la puerta del cuarto vecino yo no pude hablar, no pude responderle que ahí estaba yo acostada al lado. Pero tuve que pararme como pude de la camilla improvisada en la que llevaba más de doce horas caminar hasta el cuarto de al lado y abrazarme a mi mami con las únicas fuerzas que me quedaban antes de desmayarme. Mi mamá gritó, se desfajó hasta con el director de educación a nivel provincial, amenazó con convocar a la prensa extranjera para que vieran las condiciones en que vivían los estudiantes becados, pero nada pasó. Al final, entre mi madre y los médicos decidieron que yo debía irme de la beca, que debía seguir estudiando en uno de los dos pres en la calle que estaban habilitados para las personas que, como yo, no podían estar becados por causas de salud. Así fue como solo estuve un año lejos de la familia, de La Habana, intentando crecer. Luego comencé a estudiar en el CEPER, el PRE de la gente con dinero, de los tenis caros, de los familiares de los ministros, donde casi nadie estaba tan enfermo como decía su expediente. Me alejé de los amigos, comencé a vivir en otro mundo. Madeline también se cambió a una nueva locura que había inventado Fidel para aumentar el número de maestros, pues en un país de pirámide invertida, donde un barrendero gana más que un maestro, los segundos estaban en falta y las escuelas amenazaban con quedarse vacías. Nos veíamos cada 15 días a un fin de semana. Yo tenía nuevos amigos, ella también, y habíamos empezado a tener intereses diferentes. Yo creo que ella sabía que quería ser artista, y ella aún no sabía, ni creo que pensaba mucho en eso, que quería ser, además de maestra. Bueno, por ahí, por ahí, sí. La novela que soy, la novela que soy es una autobiografía de ficción. Eso significa que el pasado que se cuenta en la novela es real. Y el presente de la novela es ficción, porque en la novela yo tengo 45 años. No tengo 45 años, tengo un hijo, estoy casada, en fin. Pero yo creo que es muy interesante, porque incluso ahora leyéndomelo, te recuerda muchas cosas de Cuba. Y para la gente que... Para las dos cosas, para la gente que tiene nostalgia del lugar de donde vino, y para la gente que a veces no recuerda, y por no recordar estás menos agradecido de lo que tienes ahora. Así que ya sabes, la novela que soy. Feliz de que tenga. 2014. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ocho años. Ocho añitos tienes mi hijo más grande. Bye. Bye.